Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini lanzador que no es un automóvil para los actuales clientes de la marca automotriz de Santa Gata Bolognese, es mucho más y bueno, como sabemos la marca automotriz italiana Lamborghini apunta fuera de su habitual cartera de clientes con este futuro irrompedor coche totalmente eléctrico de cuatro plazas, se habla aquí con el CEO de la automotriz Tomicilada Santa Gata Bolognese para descubrir qué es y para quién está hecho este modelo llamado lanzador y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Lamborghini Lanzador Concept fue una de las mayores sorpresas de la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week, no porque se esperaba que la entidad automotriz italiana trajera un coche concept de gran turismo completamente eléctrico a Monterrey, lo cual era antes de eso un secreto a voces, sino porque no se esperaba que se viera bastante fuera de lo común y bueno, esto fue completamente intencionado tal y como lo confirmó el director técnico de esta compañía automotriz italiana Ruben Moore y bueno, sin duda mucha gente esperaba un gran turismo más tradicional, eso aplicaba el mismísimo Moore a los del medio Road & Chuck que acudieron a The Quali durante la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week y bueno, todos tenían en mente una especie de interpretación GT más clásica, bueno, sin embargo lo que se obtuvo estuvo lejos de ser eso, una especie de coche crossover tipo Coupé con dos puertas y 400 con un puesto de conducción alto y mucho más espacio para el equipaje y bueno, con este coche queremos dirigirnos a nuestro estilo y también a un nuevo público, eso aseguró el mismísimo Moore que dice así, no estamos enfocados en el pasado como para decir, ok, ahora haremos otro GT clásico como todos los demás ya lo han hecho, bueno, Moore contaba que ninguno de los actuales clientes de la automotriz domicilada en Santa Cata Bolognese pedía un automóvil como lanzador, pero ya esta entidad automotriz de Santa Cata Bolognese piensa que el concepto, piensa en el concepto, o sea, cree en este concepto y se lanza de cabeza a un segmento totalmente nuevo para desafiar cualquier clasificación y bueno, es el lanzador de Gran Turismo, es un crossover, es un deportivo Lamborghini que quiere que sean a los tres y bueno, es un poco valiente para nosotros decir, está bien, creemos en ello, lo hacemos, eso asegura el mismísimo Moore y bueno, por ejemplo, el huracán este rato, nadie pedía este tipo de coche, al principio todo el mundo aseguraba esto, os famos, ¿qué es esto? esto es una mierda, ¿qué haces con esto? ahora especialmente si ya experimentaron, ahora sí especialmente si ya han experimentado con este estilo de conducción, les encanta, bueno, como sabemos la automotriz de Santa Cata Bolognese está haciendo un gran esfuerzo para perfeccionar el estilo de conducción de su primer modelo totalmente eléctrico de producción, asegura Morse, lo que transforma en un vehículo eléctrico, en un Lamborghini que vendrá a través de software y bueno, para ser honesto, este es uno de nuestros objetivos de desarrollo más importantes, redefinir el comportamiento eléctrico en Lambo, eso aseguró Morse y bueno, gente espera que un Lamborghini sea un poco más tosco, un poco más, déjame decir, no tan suave y así sucesivamente, debido a que muchos coches eléctricos tienen ese rendimiento, esta no es la diferenciación, por el momento estamos redefiniendo exactamente este comportamiento y mucha idea, el software en cuestión, el nombre de este software en cuestión es Lamborghini Dinámica Vehículo Integrata, o sea, LDBI es un sistema de control dinámico que usa un conjunto de sensores y actuadores para ajustar la experiencia del conductor, trabajando en el feedback y ajustando cosas como la distribución de su par y la vectorización para poseer un comportamiento a la altura de esta marca y bueno, por primera vez podemos implementar que ni siquiera son imaginables en un coche de combustión, eso aseguró Morse y bueno, por ejemplo, ya estamos trabajando en una vectorización del par en la que usando las levas, cambio durante la conducción, tú puedas influir en la entrega y esa es solo una característica, tenemos muchas cosas de este tipo, creo firmemente que este tipo de características hacen que la conducción eléctrica se convierta en algo genial, no es el caso si vas de 0 a 100 en 1,7, 1,8 o 2,1 porque no puedes percibir la diferencia, estamos trabajando especialmente en el enfoque cuál es la versión más emocional de la conducción eléctrica, pues no tiene que ser un lambo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.